También su manager, le dirige toda su carrera artística y profesional y al mismo tiempo su mejor y fiel amiga. Con ellas estuvimos entre la maravillosa nieve de Lake Tahoe. Bueno, ahorita les voy a presentar a mi verdadera madre, porque en las novelas tengo muchas mamás, muchos papás, muchos hermanos, muchos familiares, pero esta es mi verdadera madre, mi señora Yolanda Miranda, que admiro y te amo, que es el tronco de todas nosotras, esta es otra de mis hermanitas, Ernestina es la que sigue de mí. Somos cinco mujeres, todas para, todo esto para caballeros. Yo quisiera de verdad decirles a todos los jóvenes que conserven a sus familias, es lo más bello, estar unidos, amar a sus padres, estar en compañía de sus hermanos, los niños que tengan, de sus familiares, es tu sangre, es tu carne, y pues nos queremos mucho. ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! Ok, aquí estamos, me fascina esquiar He esquiado desde chiquita, mi hermana me robaba Me llevaba a esquiar, me gustaba mucho Me mandaba cuando estaba nevando siempre Llegaba yo congelada y con un humor negro Pero conforme pasó el tiempo, adquirí este deporte como mío Y también me gusta mucho esquiar en agua, pero el frío es delicioso No es tan difícil, es muy fácil Te tienes que caer como 350 mil veces Sobar y mojar, te empapas toda Pero te diviertes, que es lo más bonito ¿Me acompañas? Un, dos, tres Agua, el aire acondicionado Te puede repetir Y todo el ambiente está muy caliente Uh, qué calor Aunque es sudor Pero hay mucho humo Ya es suficiente Nos conocimos ayer En la calle Plante Toda la noche Feliz Está rico Este 94 me ha dejado tantas cosas Tantas satisfacciones Logros personales Muchos éxitos como Marimar Gracias a todo el público que apoya esta novela Y que apoyó, que hizo de Marimar un suceso ¿Quién iba a decir que Marimar iba a superar el éxito de María Mercedes? Estoy muy contenta de ese logro De que mi disco Love fue un éxito Ahora para el 95 Tengo muchos planes Lo primero que tengo que hacer es Sacar mi lencería Sí, voy a hacer una lencería La cual yo he diseñado todo Espero que les guste a todas las chicas Es para todas las edades Para todo Si son sexys Si son amas de casa Si son niñas Es para toda la familia Después voy a hacer Mi disco Por febrero empiezo a grabar mi disco Que eso me tiene muy feliz Los éxitos están excelentes Espero que les gusten Los números musicales Y después de eso Quiero hacer una película Quiero hacer cine Nunca he hecho cine Tengo ganas de De hacer cine Después de todo Voy a hacer Otra novela Hay que escoger bien bien Toda la La historia Para tenerlos más picados a todos Soy un poco Un poco más Déjame amarte Déjame quererte más Soy un poco más Déjame quererte más Señor, una pregunta A ver, ¿te gustan la ropa más o las joyas? ¿Qué te gustan más? Ay, me encantan las joyas Me gusta verlas Me gusta Sentirlas Pero no me gusta traerlas Me da mucho miedo ¿Por qué? No sé Me da miedo que me vayan a Querer Arrancar así Las cosas O No sé Por eso mejor prefiero Verlas así De lejito Mi mundo está un poco cambiado Déjate querer Déjame querer Siente el aire Y escucha tus latidos Y desde hace cuánto tiempo Que tienen los aparatos de los dientes ¿Sabes? Los tengo desde que acabé De grabar Marimar Mi última novela Me los puse Porque tenía mucho tiempo De De decirme al dentista ¿Sabes qué? Te voy a arreglar el diente Se te ve muy chueco En la televisión Y yo le dije Espérate Espérate Tantito Y finalmente me agarré Y me dijo No te voy a dejar salir de aquí Hasta que te pongas Tus cosas en los dientes Y en tres meses Se me ha compuesto Todo el diente Entonces estoy Estoy muy contenta El de ti se está feliz Porque dice Por fin vas a salir Con una sonrisa De comercial ¿Hasta cuándo Tienes usarlos para acá? Tengo que usarlos Yo creo que Más o menos Cuatro meses más Y ya voy a quedar Perfecta ¿Pero qué tenías? ¿Un diente solo? Un diente chueco Pero chueco O sea Completamente de lado Entonces Se veía a veces Y en otras tomas Por la iluminación Se veía más Entonces decidimos ya Cambiármelo Mucha gente me decía Que era una sonrisa muy sexy Con el diente chueco Pero un día dije Ya, vamos a quitarme el diente Déjame quererte más Soy un poco un poco más Déjame amarte Déjame quererte más Soy un poco un poco más Déjame que te ame Ayale Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!